Lo recibieron por un cuadrangular, sin embargo después retiró a Flores, Owens y Castelo. A primera fichada Elisalde, conecta sólido por el jardín derecho. La bola va para atrás, para atrás, para atrás. Para la calle Sebastián Elisalde. De vuelta entera y va de 3-3 en la jornada. Sebastián Elisalde con el cañonazo de cuadrangular, su primero en Liga Mexicana del Pacífico. Pues solamente a Óscar le falta el triple para vaciar el ciclo en este primer juego para Sebastián Elisalde. Conectó Sencillo en la primera, conectó Boblete en la tercera y ahora por mucho se llevó la barda de jardín derecho. Cuarta carrera para Hermosillo y el tercer cuadrangular solitario que dan los naranjeros. Primero fue José Amador, después fue Mario Iván Santana y ahora este Sebastián Elisalde que así es recibido ahí en el tagado de los naranjeros. Ya está Luis Alfonso García en la caja de bateo. Pues nomás faltan las pompas de jabón, las burbujas ahí en el tagado, ¿no? Los festejos y ahora, ahora los festejos son en el tagado, ¿no? Sí. Ya no es de que ir a recibirlo a la caja de bateo, mejor que venga el pelotero aquí al dogado y hacen una fiesta ahí en la caseta, ¿no? Observábamos en el recibimiento para Sebastián Elisalde para hacer cuadrangular conectado en este quinto capítulo. Dos y nada a la cuenta de Luis Alfonso García porque los doyers sacaron esas maquinitas nuevas para hacer burbujas de jabón y le llamaron la atención a los doyers de Los Ángeles ahora en Grandel Digas en esta campaña. Les dijeron que no podían usar esa pistolita para hacer las burbujas de jabón. Y sí la dejaron de usar uno o dos días y después la volvieron a usar en los festejos de los cuadrangulares. El batazo de vuelta entera de Elisalde hacia el lado derecho. El aficionado por allá, detrás de la barba. Abierto queda el envío para Luis Alfonso García. Cuatro a una, se ha colocado la pizarra en la parte baja de la quinta entrada.